¡Viva! 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 Y seguimos disfrutando y seguimos disfrutando, sin tenerlo Cuando te refieres lo que me hiciste, vendrás a buscarme Pero será entonces por más que te quieras, sabré controlarme Yo haré que el cariño que por mis sentías se cumple del odio Y yo te lo juro, yo con mi madre, te atrofia pero no lo hice Si no te vas a mi hijo, mi casa, te quiero vivir Esto es suficiente por donde vayas, tengas mucha suerte Pero no regreses, tú es que la vida te casas de todo Y yo te lo juro, yo con mi madre, te atrofia pero no lo hice Si no te vas a mi hijo, mi casa, te quiero perderte Esto es suficiente por donde vayas, tengas mucha suerte Pero no regreses, tú es que la vida te casas de todo Y yo te lo juro, yo con mi madre, te atrofia pero no lo hice No me vayas. Ya estoy buscando Por ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, no lo hice No me vayas, no lo hice No me vayas, no lo hice No me vayas, no lo hice No te estoy llamando No tienes sentido olvidar, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremido, la voz del dolor. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. No te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. ¡Es que no te aguanto de mí, si tienes corazón, escuchen su tremendo, y bajo el mundo mis brazos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. ¡Suspa!